El rey Carlos III dejó el hospital londinense en el que estaba ingresado para su operación de próstata. Su nuera, la princesa Catalina de Gales, también se fue de alta tras su misteriosa cirugía en el abdomen. Tenemos todos los detalles con la agencia AFP. El monarca de 75 años abandonó The London Clinic caminando junto a su esposa Camila y saludó a la multitud que lo esperaba. El Palacio de Buckingham informó que Carlos ha reprogramado sus compromisos mientras se recupera. La monarquía no suele dar muchos detalles clínicos, pero en este caso lo hizo, con la intención de animar a los ciudadanos varones a hacerse pruebas, y dio resultado. Las visitas a la página dedicada a esta dolencia en el sitio del Servicio Público de Salud Británica se dispararon. Este mismo lunes, unas horas antes y de forma mucho más discreta, la princesa Catalina de Gales, de 42 años, abandonó el mismo hospital. Estuvo allí casi dos semanas, una internación llena de secretismos. La esposa de Guillermo, heredero de la corona británica, fue sometida a una cirugía abdominal, de la que no se conocen detalles. La misteriosa hospitalización acaparó estos días la atención de la prensa y la opinión pública británica, pendiente de su dolencia. La operación de Catalina, uno de los personajes más populares de la realeza, fue un éxito, según informa un comunicado oficial, agregando que la princesa continuará su recuperación en casa. Todos sus compromisos oficiales fueron anulados hasta el 31 de marzo. Esta noticia, sin más, a través de nuestra página web rnn.com.bo y nuestras redes sociales Noticias RNN.